Buenas Rocío, vamos a hablar hoy de Tom Dijon, que tal, a ver si se conecta Rafael Hola Carlos, a ver cómo vamos a pasar un buen rato hoy, vamos a ver las similitudes del fondillón y los vinos generosos, además tenemos a una de las personas que más saben del fondillón en España, Rafael Poveda, para los que no sepáis es un enólogo que hoy por hoy es una de las personas que más conocimiento tienen del fondillón, además es presidente de la Academia de Gastronomía de Valencia, o sea que vamos a tener una persona muy interesante esta noche con nosotros, vamos a entender eso del fondillón que es, saber de suelos, de uvas, además es una persona que os va a encantar, yo tengo el gusto de conocerlo, de algunos encuentros, de algunas ferias que no hemos visto y bueno, me sorprendió, yo la verdad, y tengo que decirlo, de fondillón sabía poco, no tenía referencias de este vino, y fue espectacular cuando lo estuvimos probando, que fue además en una feria en Perpiña, recuerdo que fue una feria de vinos rancios y ahí tuve la oportunidad de conocerlo, o sea que a ver si se conecta, hemos hecho antes unas pruebas, hemos hecho antes unas pruebas y la verdad que ha salido bien, entiendo que ya mismo estará por aquí, así es, así es Carlos, es una persona que me descubrió muchos conceptos de, bueno mira, ya lo tenemos por aquí, hola Rafael, ya lo tenemos por aquí, y vamos a echar un ratito de vino, vamos a alegrar el espíritu, venga, que es lo que toca hasta ahora, a ver si solicita unirse a la conferencia, a ver que, esperemos que no tengamos problemas, que esto del directo y el Instagram ya sabe lo que pasa. Pues sí, pues yo con Rafael, cuando nos conocimos, fue el que realmente me abrió los ojos con el tema de la similitud, ¿no?, en el proceso de elaboración de unos vinos y de otros. Aquí, ya está por aquí, a ver si se conecta, aquí está. Y la verdad que me sorprendió mucho, me sorprendió mucho porque te encuentras que vino oxidativo ahí en la zona de España, hombre, don Rafael, ¿qué tal? Hola a todos, se escucha bien, ¿no? ¿Cómo andas? Yo muy bien, suelo preguntaros si escucháis bien. Sí, yo te oigo bien. Perfecto. Yo también. Perfecto. Bueno, pues yo voy a hacerle un poquito, voy a ubicar la cámara un poquito, que la cámara, al partir la imagen, perfecto. Bueno, oye, mira, yo te voy presentando, ¿vale? Mientras tú te ubicas y te acomodas. Bueno, Rafael Poveda, como decía antes, es un, bueno, hoy por hoy es la persona que, enólogo, obviamente, pero está en la parte de desarrollo del producto y enoturismo en bodegas monobas, ¿no, Rafael? Es un poco la función que tiene dentro de la bodega, corrígame si no me equivoco. Y, bueno, es una persona, le encanta la historia, Rafael, además escribe, me escribe, yo recuerdo, la vez que nos conocimos en la Feria de los Vinos Rancios, bueno, pues el artículo que hiciste respecto a lo que encontraste allí y a las similitudes, ¿no? Que es un poco donde me vino la idea de hacer esta charla, ¿no? Bueno, este encuentro entre tú y yo. Bueno, Rafael, deciros también que es un apasionado de la historia, Rafael, hablar con él es entender la gastronomía de Alicante, es entender, bueno, del Levante, pero, mejor dicho, la valenciana, es entender perfectamente el mundo del vino, la gastronomía y todo lo que conlleva, ¿no? De hecho, es presidente de la Academia de Gastronomía de Valencia, con lo que, bueno, tiene, la verdad que tiene la suerte de poder ver desde muchos prismas los que elaboramos vino, ¿sabes tú que siempre añoramos el estar metido ahí, en ese mundo de la gastronomía? Porque, al final, lo que producimos son alimentos, aunque alguna gente se cree que un vino es una bebida alcohólica en absoluto. Estamos hablando de alimentos y de una calidad espectacular. Bueno, y Rafael, yo tampoco quiero insistir mucho ni en tu presentación, sino que quiero que nos instruyas, bueno, a ver, agradecerte, y eso, que no se me olvide, el que me dediqué hasta ahorita, ¿no? En esos momentos que hemos pasado en ferias, ahora teníamos que estar en Montpellier, en la Milés Sin Víos, que a mí se me hace extraño hacer las ferias desde el ordenador hoy, con todos los importadores, la verdad que es rarísimo, y en febrero no hubiera tocado vernos también en la feria de Dino Ranfios, en... Ferpiñá. Ferpiñá, efectivamente. Así que, bueno, pues nada, oye, yo te dejo que nos guíes, que nos hables del fondillón, yo no tengo ni idea, si lo sabes, y, como dices, manual para torpes, en mi caso. Así que te cedo la palabra y ya iremos conversando, iremos hablando. A ver, cuéntanos del fondillón. Bueno, antes que nada, darte las gracias a ti, que eres un anfitrión extraordinario y mereces una gran consideración el hecho de que un bodeguero haga estas cosas, ¿no? Porque normalmente esto siempre lo hacen nuestros amigos los humilleres o periodistas y tal, pero un bodeguero que invite a otros bodegueros para hablar de otros vinos que no son los propios y tal, demuestra el espíritu tan humanista y tan generoso que tienes, ¿no? Te lo agradezco de verdad. Y luego también decir, para los que nos escuchan, que son muchos amigos, otros no nos conocen o no me conocen a mí, que efectivamente Paco y yo, Francisco, nos encontramos en la feria de Perpiñán de Vino Rancios. Y fue un flechazo porque, bueno, ahí había mucha gente, ¿no? Pero enseguida tuvimos mucho feeling, conectamos y, además, él se apasionó con el fundión, yo me apasioné con lo que él hace en Montilla y estuvimos toda la feria pues defendiéndonos y ayudándonos a explicarle a todos los que venían allí, mayoritariamente franceses, el concepto del Montilla, el concepto del fundión dentro de la gran familia esa que allí llaman Vino Rancios sin complejos, que eso es un tema que podríamos también abrir hoy, que aquí es una palabra que digamos se ha erradicado, casi se ha erradicado. Los de marketing no quieren que la digamos, pero, bueno, allí no había ningún problema. Acuérdate, Paco, que el título de la feria más importante de Francia de vinos con evolución oxidativa era V, en inglés, Ranci, ¿no? O sea, somos Rancios. Y eso que en una magdalena o en un tocino puede ser algo muy negativo, en un vino es una gran diferencia. O sea, grandes vinos del mundo, como los que hoy podemos probar, son vinos que se podrían llamar Rancios o se han llamado, cuando estudiamos en eología, se llamaban así. Pero, bueno, yo también comprendo que los tiempos cambian y las palabras a veces adquieren nombres o significados que ahora, por lo que sea, no conviene decirlas. Pero era la anécdota, me acuerdo que tú y yo la estuvimos contando y diciendo, mira, no tienen ningún complejo en llamarle Rancio a todos estos vinos. Pero a eso, Rafael, perdóname, a eso le decíamos, pero es que cuando un francés abre la boca, lo que diga suena bien, que no nos pasa a los españoles. Es verdad. Pero bueno, lo que tú bien dices, vamos a hablar de oxidaciones nobles, también está bonito. Pues el fondillón es un vino que hacemos en Alicante, voy a hablar para todo el universo que ahora mismo nos conecta. Es un vino que se hace en Alicante desde tiempo inmemorial, a partir de uvas sobremaduras y después que se cría durante largo tiempo en roble viejo y se va modificando con el paso de los años y se convierte en un vino. Está dentro de, digamos, de esa gran familia que a veces no nos explica bien que tiene el mundo del vino, ¿no? Que sería, por un lado, la familia de los vinos, entre comillas, normales, los que mayoritariamente conocemos y tomamos comiendo o cenando, y luego esa otra gran familia donde podríamos juntar a nuestros hermanos de Oporto, Madeira, Jerez, Málaga, Tocay, Masala, Vino Santo y Fondillón, Montilla, Moriles, ¿no? Entonces, yo siempre que hablo de Montilla, hablo de mi hermano. Tenemos un hermano en Montilla, Montilla tiene un hermano en Alicante y a veces los hermanos no se conocen mucho, por la razón que sea. Siempre hacíamos la broma aquella de cuando, una vez que fui ahí a tu tierra, que decía, oiga, que tienen un hermano en Alicante y no lo sabían, ¿no? En fin, es una broma que me gusta gastar siempre. Y os hablaré un poco. Primero, situaros en el contexto. Alicante es una zona del Mediterráneo donde la pluviometría es muy escasa. Y donde se ha cultivado la vid de toda la vida. Es decir, tenemos noticias antiquísimas. Al final del siglo XV ya hay noticias sobre un montón de barcos que vienen al puerto a cargar el vino y tal. ¿Por qué? Pues porque se daban unas circunstancias idóneas para producir vino en una zona bastante seca, con escasa pluviometría, y con una variedad histórica, también endémica, que se pierde en la noche de los tiempos, que es la variedad Monastrey, que es la causante o la originaria de esta singularidad que es el fondillón dentro de que el 90% del vino, el 95% del vino que se produce en Alicante es vino no fondillón. Es vino tinto, de bastante cuerpo, color y graduación, pero el fondillón, digamos, que era una singularidad, un vino que era la consecuencia de un clima extremo, de una vendimia tardía y de un envejecimiento muy prolongado. Digamos que el fondillón no era la mayoría de lo que se hacía en Alicante. Con lo cual, siempre hablamos de singularidades. También pasa que, en el fondo, tanto el Montilla como el Alicante son producto de singularidades, de cosas, de acciones que el hombre ha hecho sobre la agricultura y luego la técnica de elaboración, que se salen, digamos, de la norma general estándar de cómo se hace el vino en el mundo. Porque conforme se hace el vino en Montilla y conforme se hace el fondillón, es que en ningún otro sitio del mundo se hace igual. Eso lo hacen muy singular. Yo el resto de vinos que hago, tintos, blancos, rosados y tal, pues los hago igual que todo el mundo, con sus peculiaridades. Pero el fondillón y el Montilla tienen esa gracia, esa diferencia que produce esta gran singularidad que a veces no se conoce mucho. Sobre el tema del nombre, el fondillón, tenemos también una gran hermandad entre Montilla y el fondillón de Alicante. ¿Por qué? Porque la palabra fondillón y solera es lo mismo. Y voy a intentar explicarlo. La solera en Montilla se podría decir que es el vino que queda en la cuba, en la bota, antes de volver a rociarlo. Es la bota última, la mejor, la más vieja, la que está en el suelo, porque el sistema de crianza acaba, finaliza en el suelo. Esa es la solera. Pero es que en Levante, en mi tierra, el fondillón es el fondo, es el vino que queda en el tonel antes de volver a rehenchirlo, que es como nosotros llamamos a rociar. Y es siempre, históricamente, en las haciendas y en las bodegas y en las casas antiguas, siempre era el tonel del fondo, el último, el mejor, el más viejo, el final. Como nosotros criábamos el vino de manera horizontal, de la puerta de la bodega al fondo, porque los toneles son muy grandes y no se podían remontar como las botas de Montilla, y vosotros, de manera vertical, que acababa el final, el último vino, el mejor, el definitivo, era el del suelo, la solera. En Levante, en Levante, el fondillón. O sea que, matices aparte, la palabra solera y fondillón son etimologías diferentes, pero conceptos idénticos, prácticamente. Idénticos. Y fijaros que eso yo lo amplío un poco. ¿Cómo le llamaba el pueblo llano a la solera o fondillón? Le llamaba la madre del vino. Yo me acuerdo a los mayores, los abuelos, que decían qué buen vino hace esa bota. Se nota que tiene buena madre. ¿Por qué? Porque la madre, la solera, Luis fondillón, siempre permanecen, siempre están allí. No, no desaparecen. Por eso el pueblo llano, bromo, voy a hacer una broma, no le llamo padre. Porque el padre es un ser de paso, un ser que huye. Pero la madre siempre está ahí, siempre permanece. El vino, y luego un concepto muy importante del lenguaje, que es la belleza que tiene el lenguaje del vino, que lo hace tan maravilloso, es que la madre, solera o fondillón, transmite su personalidad al vino, al hijo que llega nuevo. El hijo nuevo que rociamos, reenchimos por encima, y cae sobre esa madre, adquiere la personalidad que ella le transmite. Porque tiene mucha más, porque tiene más tiempo, porque se ha evolucionado más. Es decir, que al final, es todo casi una trinidad, ¿no? De la crianza de los vinos de Montilla y del fondillón, ¿no? Bien. Totalmente. Otra cosa interesante. Sí, no, te voy a preguntar solo una cosa, Rafael. Por llevar un orden, hablamos de ella, ¿no? Hablamos del femenino. Fíjate que estamos hablando del concepto femenino, que realmente, como bien dices, quien le da la identidad al producto final, que es masculino, que es el vino. La vid, la vid, el concepto vid, para el fondillón. ¿Qué tipo de suelos tenéis en los viñedos? Porque aquí sabes tú que existen las albarizas, aquí tiene mucha importancia el suelo. Bueno, aquí y en todos lados, ¿no? Y más cuando te introducen el concepto ecológico, como nosotros llevamos ya muchos años, la importancia que tienen los suelos. Explícanos qué tipología de suelo, cómo esa madre, esa vid, se asienta, dónde, cómo, y qué importancia tiene después para el vino. Sí, pues es definitiva, en el siguiente sentido. Aquí, toda la cuenta del río Vinalopó, que es donde se cría la monastrea y la variedad monastrea, que es la que nos va a dar el fondillón, es una cuenca que básicamente está formada por piedras toscas, es decir, que están, el componente suyo es el carbonato cálcico y el sulfato cálcico. Y van, no, hay tierra suelta y pequeñas rocas que los paisanos de aquí le llaman toscares o piedra tosca, ¿no? Y es una piedra muy blanca. O sea, el suelo nuestro es extremadamente blanco. Es muy pobre en nutrientes y tiene una particularidad. Y es que, como la insolación es bestial, la insolación de julio y agosto en el interior de Alicante es tremenda. O sea, si alguien se quiere poner moreno en cinco minutos, que se venga aquí. El sol rebota en esa plataforma blanca, calcárea, y madura, las uvas maduran de abajo arriba. O sea, maduran de una manera muy homogénea. Por eso nunca veréis fotografías de uvas monastrea donde veáis un grano verde y el otro maduro, como pasa en nuestros hermanos del norte, que se ve esa diferencia. Aquí va pasando todo, de verde a rosa y de rosa a azul oscuro, ¿no? Que es del racimo. Esa piedra pobre es la que hace, también nos ayuda con una cosa. Como la monastrei es una variedad de ciclo vegetativo muy tardío, es decir, madura, brota la última, envero la última, y madura la última, cuando ya hemos recogido todas las uvas y tenemos los otros vinos en la bodega, el monastrei todavía sigue madurando. Y eso hace que podamos vendimiar en noviembre, cuando hay sobremaduración para el fondillón. Si queremos hacer un vino tinto normal, vendimiemos en octubre, pero siempre será la última uva que cojamos. Tenemos Riesling que cogemos a final de agosto, tenemos Cabernet, Merlot, Forcayá, otras variedades que se cogen en septiembre-octubre, pero el monastrei es la última. Y esa tierra pobre y calcárea, y donde hay tanta insolación, es la que nos ayuda a poder llegar a mitad de noviembre, incluso el récord lo tenemos, de Vendimia, el 2016, el día 19 de noviembre, para el fondillón, imagínate qué tarde, para lo que es nuestra zona. Y esa tierra es básica. Un ejemplo, hicimos pruebas de plantar, mis antepasados plantaban en los hondones, los hondones donde habían antiguas lagunas, la tierra es negra, negra fangosa, y ahí la monastriz se muere. No le gusta. Le gusta el predesierto. Le gusta la extrema sequedad y la blancura de la tierra. Sí, porque al final... He hecho en las escrituras antiguas, he hecho en las escrituras antiguas, cuando heredaban, diferencia entre tierra blanca y huerta, ¿no? La huerta es oscura y la tierra blanca era olivar, almendro y viña, que es lo único que podemos cultivar aquí. Porque otra cosa que tiene en común el fondillón con sus vinos hermanos es la graduación alcohólica obligatoria, ¿no? Correcto. Entiendo que eso también os lleva a buscar esa graduación de forma natural, que fíjate que aquí con Montilla sois mucho más hermanos que con otras zonas que alcoholizan, ¿no? Es verdad. Claro. Aquí, ¿qué ocurre? Cuando tú vendimias el monastrei para hacer fondillón, siempre es el primer de noviembre, ¿no? Un año normal. Cuando entra la uva a la bodega, tiene una ligera pacificación. Algunos granos, pero hay que entender eso bien, no son pasas. Tú sabes que las pasas son un producto industrial, sino que lo que es, es que el grano ha perdido parcialmente el agua, ha habido una gran concentración de azúcar, la tensión de la piel ha disminuido, está como arrugada, y entonces ese racimo lo entramos a la bodega, despalillamos, no queremos el raspón, y el grano parcialmente roto donde el mosto ha fluido, está tocando la piel, esa vendimia ya la ponemos en el depósito. Entonces, ¿qué pasa? Que la fermentación, pues es más lenta, porque tenemos dos hándicaps. No son hándicaps, son realidades. Primero, que la carga de azúcar es muy grande, con lo cual, le cuesta más fermentar y necesita más días, y segundo, que hace frío. A veces, como el año pasado, hubo un día que a las siete de la mañana cuando llegamos a la bodega y teníamos el mosto allí para fermentar o estar fermentando, habían cinco grados en la calle, con lo cual, nos toca hacer una serie de artilugios para calentar un poco los depósitos. Es decir, esa anomalía, son todo anomalías maravillosas que luego van a acabar en el fundión. Total, que necesito como el doble de tiempo para hacer fundión que un vino normal, por el hándicap, la carga de azúcar es muy grande y también el azúcar. Y para eso, se queda el vino, se tiene que quedar el vino como mínimo con 16 de alcohol. Si no, no funciona el tema. Algo hemos hecho mal. Hemos vendimiado antes, era un majuelo joven o lo hemos regado, demasiada producción, no eran las cepas viejísimas de las que hacemos el fundión, entonces, si tú lo haces todo bien, el vino salta a los 16 grados, 6,1,2,3,4,5 y se tiene que quedar azúcar residual. Eso es obligatorio. Porque si no, no es fundión. El fundión es un vino intrínsecamente con azúcar residual. Es decir, es un vino ligeramente dulce. Es un medium dry, un demi-sec, un half-trocken. Esa palabra tan bonita que tenemos que se está perdiendo y le pido a nuestros amigos que nos oyen ahora que la usen, que la gasten porque se pierde. A bocado. Fundión es un vino a bocado. En nuestro ámbito lingüístico decimos en bocado. Pero da igual, se entiende perfectamente por qué. Para decir ligeramente dulce, pues decimos en bocado. Bien, ese nivel de alcohol es natural. Por eso hubo siempre una familiaridad con el Montilla y vuestros hermanos de más al sur de que los comerciantes ingleses se dieron cuenta que era un buen negocio vender con dión porque lo podían transportar a todo el mundo, no se les estropeaba y no necesitaban fortificarlo, remontarlo o encabezarlo. Quiero decir que esa al final da igual, ¿no? Porque tú ahí puedes fortificar o no. En Alicante no se puede ni falta que hace porque ya sale el vino con más de 16. Normalmente se queda con 30-40 gramos de azúcar por litro. Por litro, ¿no? Eso aquí es un medio o semi dulce. Sí, es muy suave incluso menos. Es un azúcar muy liviano. Perfecto. Muy bien. Oye, cuéntanos porque he leído que, como bien estás diciendo ahora, que el fondillón es un producto que, bueno, los ingleses hacen suyo porque también verdaderamente es un producto que aporta al gran comercio que había de vino fortificado. pero el fondillón per se tenía una presencia histórica brutal, ¿no? O sea, que de hecho hay datos que corroboran pues de Charles Dicken hasta, bueno, cuéntanos cómo se mueve el fondillón en esa época y por qué casi desaparece. Bueno, todo empieza porque los comerciantes de vinos se dan cuenta que el tinto alicante que le podían llamar tent o alican era un vino tinto con mucho color bastante alcohólico siempre tenían 15, 16 grados de alcohol y a veces se quedaban separadas la fermentación de forma natural porque el propio alcohol aniquila era las levaduras y por eso se queda azúcar residual entonces ese vino era muy exportable se lo llevaban a todo el mundo no se les no se les acertificaba porque tenía mucho alcohol y servía pues para engordar vinos del norte que tenían defecto de alcohol y color lo cual fue una práctica normal y estupenda y yo nunca la he criticado y me ha parecido siempre muy bien y con el paso de los tiempos se dieron cuenta que las bodegas y los propios comerciantes ingleses y holandeses que guardaban los vinos en sus bodegas y especulaban se dieron cuenta que con el paso del tiempo y el envejecimiento de esos vinos pues estaban más buenos y encajaban más con el concepto de vino de evolución oxidativa y entonces dijeron ostras aquí aquí hay un negocio aquí hay un producto que lo puedo lo puedo vender cada vez más caro cuanto más viejo sea y entonces como tú bien sabes porque Montilla lo sabe muy bien eso los ingleses ya se calentaron la cabeza para ver cómo podían acelerar la oxidación y el envejecimiento porque vieron que el concepto antiguo de los tres mandamientos de la compañía de indias orientales era el vino tiene que estar cerca del puerto para llevarlo a todo el mundo segundo tenía que tener suficientemente alcohol para que no se estropearan el viaje y tercero se podía vender más caro que un vino normal pero ¿cuál era el concepto de que se pudiera vender más caro? algo que ahora lo hemos superado un poco pero que incluso hasta en los abuelos era cetén cuanto más viejo mejor eso era algo sagrado entonces los vinos más viejos que tenían más valor añadido se vendían más caros eso fue dándole al fondillón y a nuestro hermano de Montilla un carácter de decir ostras es que este vino tiene seis años tiene diez años tiene veinte años tiene cuarenta años tiene cincuenta años cuanto más años tenía más bueno y más caro se podía vender ahora los tiempos nadernos todo eso lo han superado pero fue un mandamiento eso era eso era ley por eso la literatura española inglesa francesa italiana el fondillón y los los montillas los jereces los oportos siempre aparecen en casa del rey en casa del conde en casa del marqués en casa del burgués rico siempre aparecen en un contexto literario de algo exquisito de algo bueno el pueblo llano bebía vino joven vino acabado de hacer y en bros y en y a granel pero las clases estudiantes tomaban esos vinos y luego claro los grandes escritores reflejaron en sus obras esa idea bueno bueno decir yo avalando eso que está diciendo no en aquellos tiempos sino ahora también a los que nos ven decirle que que bodegas monova o el fondillón suyo de 50 años porque ha sido ha sido premio alimento de España mejor vino ¿no? del 2020 lo tienes por ahí ¿no? tienes por ahí la botella esa botella es que ahora comercializamos todo ello la suerte de probar ¿no? y es espectacular espectacular pues nada felicidades por ese reconocimiento es que es muy difícil y que hoy en día o sea porque el que te den a ti un reconocimiento a vinos añejos a vinos de crianza oxidativa al final no lo están dando a todos porque es la misma categoría de vino ¿no? yo creo que ha sido muy importante que este año os lo hayan dado sí quiero añadirte que es recíproco porque yo nosotros también hemos hecho un gran trabajo igual que tú estás liderando la modernidad del Montilla en el mundo ¿qué ocurre? pues que siempre que un Montilla triunfa le va bien y tal a nosotros nos va bien porque al final estamos en el mismo lado de la familia entonces ese revival positivo que estamos teniendo en Montilla y con el Fundión de Alicante en el mundo es algo muy positivo porque no nos olvidemos que hemos tenido unos años de de oscuridad donde no teníamos presencia donde la gente yo yo os voy a contar una idea yo donde iba iba siempre mis amigos venga el aperitivo una cerveza yo decía ponme un Montilla en Oriles y el tío del bar no tenía un Montilla un momento y se iba y lo volvía loco y traía esa botella olvidada y tal yo me cogía unos cabreos tremendos pero ¿cómo puede ser que este tío? sin embargo hoy en día donde voy se pone en valor los humilleres dominan perfectamente que son nuestros grandes apóstoles los apóstoles de Montilla y de Fundión son los humilleres son los creadores de opinión los influencers los que hablan del vino porque ellos nos han sacado de la oscuridad y transmiten esa idea a todo el mundo por eso hay que apoyarles también estamos en la misma guerra yo entiendo Rafael que digo que como presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunidad de Valencia también ahí habrá una fase muy potente de formación ¿no? con respecto al vino y ahora a su digamos su producto más cercano desde el concepto agronómico que es el aceite de oliva ¿no? yo creo que ahí también la Academia tiene una labor muy importante ¿no? de cara ya lo creo ya lo creo lástima que ha coincidido que me hicieron presidente el día que empezaba el COVID ¿no? o sea un desastre pero bueno ya lo arreglaremos cuando nos deje cuando pase el apocalipsis volveremos a hacer cosas normales pero a mí a ver para mí yo era académico pero mis compañeros me hicieron una encerrona ¿no? me hicieron presidente porque pensaron que podía ser y yo no pude decir que no y luego lo que hice fue decir vamos a ver solo en la Real Academia de Gastronía de España que nos une a todas las academias a la andaluza a la valenciana a la váscata solo habíamos dos enólogos Isabel Mijares que me dio clase a mí en Madrid en el año 76 y yo los demás eran grandes expertos grandes gastronombros pero el vino no tenía la importancia que de verdad tiene que para mí es la columna vertebral de la gastronomía donde se sujetan todos los alimentos que tal entonces bueno el trabajo es entender la gastronomía como un todo y luego España que tiene el vino el aceite y una gastronomía que es un mosaico tremendo tan diversa que es difícil encontrar otro sitio en el mundo con tanta diversidad pues a los bodegueros y a los enólogos para nosotros es una gran oportunidad ¿no? porque la gastronomía hacia el vino no existe no hay gastronomía sin vino es imposible yo también lo digo hasta los chinos hasta los chinos se han dado cuenta y ahora que voy a China dos veces al año me he dado cuenta que ahora han descubierto lo buena que está su comida con vino ¿sabes? que antes la tomaban con Teo con Teo con sake ¿no? pero vino de arroz que es como el sake pero ahora que ahora que se pueden tomar un buen vino con su comida Dios mío qué bueno claro ahora las creaciones gastronómicas tienen mucha más presencia más sabor más aroma porque al final el vino no deja de ser un potenciador de todo ese aroma que gastronómicamente queremos poner en la mesa o sea sí totalmente de acuerdo bueno sigue contando todo sobre el fondillón Rafael que estaba el top sí porque me he dejado una parte interesante y bonita y es el tema de la crianza nosotros en Bodegas Bonobar reunimos una colección de toneles muy importante de las mejores yo creo que la mejor del mundo del tonel clásico de nuestra tierra yo siempre que lo explico siempre hablo usa Montilla como muleta entonces digo mira la barrica más famosa del mundo pues será la bordelesa porque es manejable y todas las fábricas la hacen luego pues le viene la bota de Montilla de Jerez de Málaga y luego están los bocoyes las pipas que nuestros hermanos de Oporto Madeira siempre han gastado y Alicante es de las pocas zonas del mundo como Montilla que tiene un envase propio desde hace siglos y se llama tonel el tonel de Alicante tiene 1732,5 litros tiene ese tamaño tan absurdo porque ¿a quién se le ocurre hacer un tonel de 1732,5 litros? no es que son tan viejos que se construyeron antes del sistema métrico decimal los toneles que hay en la bodega tienen 150 200 años aparte de eso es que los boteros los toneleros de Montilla de Alicante llegó el sistema métrico decimal y no hicieron ningún caso siguieron otro siglo más construyendo los toneles en sus unidades de medida la unidad de medida del reino de Valencia y obviamente de nuestra tierra de Alicante es el cántaro en masculinos no la cántara riojana que a veces no no el cántaro el cántaro de Alicante tiene 11,55 litros entonces los toneles estándar los mayoritarios que tenemos en la bodega y que han existido siempre en Alicante tenían 150 cántaros o sea un tonel estándar de Alicante 150 cántaros que sí que es una medida racional ¿no? bueno pues ¿por qué tenían ese tamaño? porque igual que pasaba con la bota el tonelero cuando le llegaba el roble lo lo optimizaba desmultiplicaba primero cuando llegaba en tronco luego cuando llegaba en pulgadas desde Canadá y Norteamérica lo decía bueno ¿de aquí cuánto me sale? me sale o dos botas o un tonel o dos botas o sea que tenía una función práctica por eso tienen ese tamaño bueno ahí es donde se cría el fondillón y el sistema de crianza del fondillón es propio muchas veces las visitas me dicen ah entonces vosotros gastáis criaderas y soleras y tal digo bueno la idea es la misma pero tiene sus matices igual que nuestros hermanos de Módena crían el acheto con un sistema que se parece al de Montilla o el fondillón de Alicante pero tiene su propio intríngulis en Alicante lo que hacemos es que quitamos una parte de arriba del tonel que en época de mis padres se quitaba el tercio pero luego en Bodegas Monóbal en MG Wines hace ya años implementamos un sistema más radical para ser más exquisitos y solo quitamos el 10% y ese hueco que queda arriba lo rellenábamos con el año siguiente para que el vino que viene dando tumbos desde que nace hasta que ya lo embotellamos con 20 o 10 o 50 años pues ya va trayendo una oxidación producida por ese salto que va dando de tonel en tonel al final la idea es la misma y es que el vino se evolucione y se oxide de una manera elegante lenta dentro de un tonel y sobre una solera madre o fondillón que le transmita su personalidad pero quiere decir que al final quitando matices aparte el concepto es el mismo que en montilla es ir trayendo el tiempo con él el vino el vino va trayendo el tiempo el tiempo va dentro de él y va avanzando y cada vez se hace más viejo esa es la idea en pequeñas porciones que es lo que bueno la magia de las sistemas de crianza o bien bajo solera criadera o como tú bien dices en el caso del fondillón oye y la madera influye la madera del barril o no o hay los toneleros en un principio no era todo roble era castaño que usaban sabes en nuestra tierra nunca hubieron robles bueno en nuestra tierra no había bosques había bosques de pinos que se quemaban cada equis tiempo y ya los moriscos en el 17 también quemaron la mayoría de las encinas para hacer carbón entonces aquí históricamente el roble siempre venía de América y ¿por qué? porque era como éramos un puerto de mar y era un puerto comercial importante pues llegaba bastante roble en cubierta de los barcos que venían cargados del mar del norte con la comida de los pobres durante siglos que fue el bacalao y esos barcos con robles que habían cargado en Nueva York y en Baltimore de Canadá y de los estados del norte llegaban a primero se iban a Oporto descargaban roble compraban vino cambiaban vendían el bacalao luego iban a Madeira bajaban a Canarias por eso el canari de esa época era hermano nuestro del Montilla y del Fundión subían a Cádiz descargaban ahí el roble luego se iban a Málaga Cartagena Alicante Valencia Tarragona y llegaban a Marsella por eso la tradición del vino de evolución oxidativa está en esos puertos que yo te he dicho y por eso ahí predomina el roble americano y a veces es incluso el 100% porque era la única manera que teníamos de criar el vino nosotros les vendíamos sal vino otras cosas y ellos esos barcos volvían al Caribe vendían hacían negocios subían por la Florida hasta el Mar del Norte y volvían a pescar bacalao con la sal que habían comprado en España y eso duraba un año y eso fue un gran comercio por eso tenemos roble americano nuestros hermanos productores de vino de interior de muy interior tenían que abastecerse de Pirineos y de roble digamos europeo por eso la gran tradición de los otros vinos que no son los nuestros generosos son de robles de interior y nosotros de roble de América de América por el tema de luce práctico era práctico bueno oye y dos cositas del tema de la crianza en el fondillón ¿qué años es obligatorio que esté en crianza? porque los vinos generosos en el pliego de condiciones están sometidos a una grabación alcohólica y a unos sistemas de criadera en el caso de los finos que es bajo el flor dos años en el caso de la montillado que son cinco años más tres son cinco de forma oxidativa serían ocho años esto es lo mínimo ¿no? y los dos serían dos años en el caso del fondillón ¿cómo se establece este criterio? bien durante mucho tiempo se consideraba un fondillón un vino que ya tenía un aspecto digamos de envejecido un vino porque no pone una copa de fondillón y lo va moviendo mientras va hablando claro porque además yo tengo aquí un oloroso mira esto es esto es fondillón 50 años y esta maravilla que es su hermano este es el Pedro Jiménez el 06 que ha tenido tu vino este es el tuyo este es el oloroso el 06 es oloroso son seis dos siglas este es el tuyo y este es el fondillón fíjate y tienen tienen un color casi idéntico tienen un color maravilloso un color ambarino ambar es el adjetivo que más me gusta para este color porque a veces hemos dicho pues es tal cree no sé qué el ámbar que es una piedra preciosa así así brillan nuestros vinos el fondillón que nos recuerda nos recuerda a los higos secos aquí se hace el pan de higo supongo que en Montilla también tenéis higueras el higo sabe también a los dátiles el dátil maduro recuerda mucho al fondillón otra cosa que nuestros amigos que vienen a la bodega les gusta cuando salimos fuera en el parking tengo algarrobos donde aparcamos los coches delante de la bodega entonces en el suelo hay algarrobas ya negras y les digo parte una y huélelo huele algarrobos siempre huele algo muy dulce dulzón nada no hay elementos frescos ni florales sino que son siempre de productos que han tenido una que se han guardado tiempo la miel es un sabor amiguelado el fondillón y ahora estaba probando el tuyo y es espectacular Pedro Jiménez mira voy a pasar una foto Rafael porque cuando hablamos de la pacificación de la uva en este caso en la Pedro Jiménez que es esa que estamos viendo ahora mismo fíjate la similitud que hay hablando del fondillón cuando me explicaba de la pacificación el concepto de la deshidratación de la uva y yo decía bueno pero si es que Rafael está hablando y yo estoy traduciéndolo en modo montilla en modo Pedro Jiménez en modo oloroso fíjate lo que nos aporta en este caso el clima ojo tú mira el clima lo que te aporta ahí eso son las paseras si me están escribiendo un Pedro Jiménez o un oloroso con la grata de María con la grata de él fíjate qué curioso es espectacular cuando muestras la espasera y yo siempre te quería preguntar yo es que me imagino que hago eso aquí y no duermo porque digo a ver si va a entrar algún animal o alguien se va a llevar la uva o no sé porque está todo supongo que allí ya lo tenéis súper dominado durante siglos haciendo esa técnica pero cuéntame un poco cómo conseguís tener la uva extendida a la intemperie sin vigilancia me imagino y no pasa nada nunca y no pasa nada nunca no tiene más que ver que el color del pelo ya que tengo que eso no es que sea muy mayor que eso es de los disfrutos que pasa uno por la noche bueno no 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 efectivamente mira nosotros nos preocupa más en una pacificación la inclemencia del tiempo porque en un cuando tú hablas de una sobremaduración de la monastral en la planta en la cepa hay algo que que tú no lo sabes no eres consciente pero tienes la seguridad de que esa uva no se va a deteriorar en el caso de que llueva ¿vale? correcto en nuestro caso yo le temo más yo le temo más a un chaparrón de agua a una tormenta a que nos metamos en unos días de humedad ambiental por las nubes no porque el clima es igual que el de Alicante o incluso menos humedad que en Alicante ahí en en el sur de Córdoba le temo mucho más que a los ladrones porque los ladrones no quieren trabajar y yo no creo que nadie se quiera poner acarreado uva ¿vale? a eso a eso es lo que le tememos realmente a veces inmensidades de de kilos y kilos y kilos de uva tirado en el sur y otra pregunta ¿debajo de la uva qué pones? debajo de la uva ponemos unos esteros unos esterillos que son unas bueno Carlos Águila estaba por aquí y Zoltan vinieron este año a justamente a hacer la pasera ¿no? y y es extender una como una especie de telas al largo donde ponemos la uva ¿vale? y bueno yo te voy a invitar a que a veces cuando pase esto que vengas que vamos a hacer una pasera te va a encantar y nada ya simplemente dejar el sol en este caso ya son de materiales plásticos correcto otra cosa y el tema de las avispas y todo eso no afecta ¿no? no te oigo bien Rafael no te oigo ahora ¿eh? el tema de las avispas no afecta no no hay no no a ver es muy importante es muy importante que cuando cuando nosotros ponemos la uva en el suelo la uva esté sana no haya roturas de valla porque cuando hay la rotura de una valla ahí es donde empieza el foco de infección en la en la uva que va a estar de de siete a diez días tendida en el suelo ¿vale? entonces ahí entiendo que pasará igual con la uva puesta monastrer que que si tiene algunos racimos que estén rotos por lo que sea el foco de infección hay que cortarlo inmediatamente entonces lo que si tenemos mucho cuidado cuando ponemos la uva en el suelo de que esa uva esté esparcida y no haya uva rota y le quitamos las hojas o sea es una manipulación brutal a mano ¿no? exquisita exquisita como pasa con la puesta claro bueno sigue hablando del fondito si aquí lo que ocurre es que cuando hacemos la vendimia cortamos y enseguida o sea a una velocidad de porque el pánico que tenemos los enólogos siempre es el tiempo entre que separas el racimo de la madre de la vid desde el instante que le cortas el cordón umbilical hasta que lo tengas en la bodega que sea el más corto posible porque dentro de la bodega tú ya dominas ya no te da miedo a nada ¿no? entonces aquí lo hacemos así nos llevamos el camión frigorífico a pie de cepa ponemos los racimos en caja dentro del camión súper frío corriendo a la bodega ¿no? entonces para evitar lo que vosotros conseguís con una vendimia más temprana porque fíjate ¿tú qué día más o menos coges la uva? los días pues mira yo para nuestra vendimia la normal la que ya estamos trabajando con espumoso de Pedro Jiménez empezamos a primero de julio mes 7 para el Pedro Jiménez bueno después vienen los blancos afrutados que es en agosto acabamos en agosto los afrutados y empezamos los vinos generosos la uva Pedro Jiménez para el fino para el oloroso y ahí es donde empezamos ya a tender uva mediados de agosto hasta finales de septiembre o mediados de septiembre no se nos puede meter el tiempo en agua porque entonces no podríamos ser Pedro Jiménez ¿vale? esa es la cronología de nuestro vino claro eso es perfecto porque tú cuando coges la uva la uva está entera no tiene nada roto que provoque un problema sino que está entera está sana fíjate que que yo cojo la uva en noviembre entonces es es que es un un ciclo muy 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 tardío contra el tuyo que es temprano ¿qué es temprano? estaba estaba acordándome ahora el probar estaba probando ahora el el bajo flor el 5-3 la montillado 5 años de crianza biológica y 3 de oxidativo que me parece algo excepcional me parece que tiene un aroma increíble ¿no? se nota que hay una parte biológica donde hay un recuerdo de los de las levaduras del microorganismo y al mismo tiempo el el paso del tiempo ¿no? y esa oxidación tan elegante que tiene y y me deja la boca súper suave ¿no? entonces estaba buscando los que más se parecen al fondillo y y es difícil pero creo que estaría entre estos dos entre el Pedro Jiménez sí el el Pedro Jiménez de 06 el que ha tenido 6 años de vale entre el oloroso y el amontillado entre el oloroso y el amontillado estaría por ahí tiene tiene cosas de todos me acuerdo que una vez estando en en Perpiñán cuando probaste el fondillón me dijiste Rafa qué curioso este vino es 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 él es único tiene no 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 se parece a nada pero tiene todo o sea encuentro cosas de amontillado doloroso de Pedro Jiménez de Palo Cortado tú mismo me dijiste es como como un resumen y al mismo tiempo es él ¿no? y eso me encantó es la me pareció una de las definiciones más bonitas que que he escuchado del fondillón ¿no? pero fíjate Rafael que al final fíjate la similitud absolutamente en todo proceso de elaboración sobre maduración de uva que es como hacemos los Pedro Jiménez proceso de crianza oxidación noble o vino rancio me da igual pero es para mí para mí mira hay una diferencia fíjate entre un vino rancio un vino rancio francés y una oxidación noble mediterránea la diferencia es la volátil ojo que con eso no quiero decir que los vinos aquellos estén malos porque había volátiles espectaculares en esas oxidaciones pero había otras que no eran no eran aptas claro ellos probaban tu fondillón probaban nuestras oxidaciones nobles y se quedaban alucinados ¿por qué? pues porque nuestras volátiles no existen o son mínimas la integración de nuestro alcohol o sea esa otra similitud muy buena entre Montilla Moriles y fondillón que es que el alcohol es natural y esto que parece que no tiene no tiene importancia para mí es fundamental lo estaban diciendo por aquí antes los que estaban los que no están viendo que la elegancia que tiene el fondillón es justo que el alcohol es natural fíjate qué detalle más bonito y que se asemeja mucho a lo nuestro yo siempre lo ponía de ejemplo el paso del tiempo y un alcohol que proviene de su propia fermentación se acumiza las moléculas son tan pequeñas que forman un cuerpo entero para poner un ejemplo extremo para que se entienda eso es una mistela que acabo de hacer ayer y la cato y entonces tengo el alcohol en el ático el vino en el sótano y dices dios mío esto qué es todo lo contrario son nuestros vinos con esa integración que el paso del tiempo y un proceso empezando porque la uva es ecológica y luego un buen hacer en la bodega y la fermentación natural le da esa integración que a veces la gente viene a la bodega hace poco vino Isabel Cruz que es una gran experta en vinos y me dijo es que estoy probando un vino con 19 y 20 grados y no se nota notas que es potente te calienta es generoso a más no poder pero no es agresivo en ningún momento huele a alcohol yo creo que ese es el gran mérito allí cuando estuvimos en Perpiñán probamos vinos con muchísima acidez volátil que a un consumidor no experto no lo entendería costaría mucho y se entiende ahí también porque ahí el medio es más hostil entonces inevitablemente pues tienen más problemas con el acético ¿no? pero bueno yo creo que nosotros estamos haciendo un buen camino con ese concepto de un vino que siendo potente no es alcohólico yo creo que es fundamental y quiero abrir un debate contigo porque es muy bonito yo me acuerdo de mi padre muchísimo antes de que se regulara en Bruselas la terminología del vino que él decía que el Fondión era un vino generoso ¿ok? y yo decía ¿y por qué? me decía es un vino generoso en alcohol es decir tiene más alcohol que un vino tinto normal de comer pero tú sabes que luego llegó llegaron los burócratas y se apoderaron de la palabra y la construyeron la dejaron solo para un término ¿no? entonces ahora cada vez que tú y yo decimos usamos la palabra generoso como la usaban nuestros abuelos y los literatos antiguos nos llaman la atención oiga que el Fondión no es un vino generoso es verdad en Bruselas y con la ley en la mano no es generoso pero vamos vamos a revolucionar un poco el tema ¿no? yo lo quería decir aquí porque no quiero que hayan malos entendidos no, no, no pero yo estoy de acuerdo contigo mira yo hay ahora una cuestión que me planteo y estamos trabajando sobre ella la importancia o la idoneidad en un momento dado de la historia del grado alcohólico de estos vinos ¿vale? yo por ejemplo en un oloroso en un amontillado donde el concepto generoso o sea para mí un vino generoso te digo de partida es aquel vino que se define sobre todo por una obligación de conseguir un grado alcohólico mínimo o sea para mí eso es ya generoso ¿vale? de hecho si te fijas ¿qué vinos generosos hay en el mundo? Marsala Madeira Oporto Jerez Fondillón no te voy a decir Montilla porque porque Montilla no éramos productores de vinos generosos ¿vale? y ahora te diré por qué te estoy diciendo zonas geográficas que eran puertos de mar ¿vale? yo mira te voy a decir una cosa que me gustaría como amante y apasionado de la historia que me hagan alguna retrospectiva de esto y me investiguen estamos hablando de la guerra de Francia con Inglaterra ¿no? cuando cuando el rey el rey francés el 15 no sé ahora mismo quién era prohíbe no mentira el rey inglés prohíbe la importación la primera guerra comercial que existe en Europa se prohíbe la importación del vino francés al Reino Unido ¿sabes quién se convierte en los proveedores de vino del Reino Unido? todos estos puestos que estamos hablando donde lo que había era los antiguos piratas que se habían convertido en señores en esa zona ¿vale? ¿qué hacen ellos? llevar vino al Reino Unido pero ¿cómo llegaba el vino? ¿el vino llegaba? claro ¿qué conservante utilizan para que el vino llegue en condiciones de beberlo al Reino Unido? el alcohol ahí está ahí está el denominador común de todos estos vinos ¿vale? o sea el alcohol en definitiva era un conservante que servía para que estos vinos llegaran en condiciones y ahora yo rebo vino o sea ¿por qué cuando en el siglo XXI tenemos técnicas para ser un buen fino un fino ¿eh? y conservarlo con un grado alcohólico de 13 14 grados que de hecho están bajando ¿por qué no abrimos ese concepto de grado alcohólico y definimos nuestros vinos por las crianzas? Rafael ¿tú qué opinas? totalmente de acuerdo contigo y eso te lo escuché a ti por primera vez yo nunca me lo había planteado y fuiste tú el pionero es decir si el alcohol fue un un elemento obligado de conservación y hoy en día hemos superado eso porque tenemos una herramienta maravillosa y nueva en el mundo del vino que es la higiene ojo la higiene que ahora ahora nos nos estamos enseñando higiene por culpa del COVID la higiene de las últimas tres décadas de las bodegas es radical ahora las bodegas están limpias perfectas la uva está sana entonces realmente podríamos replantear eso es decir el alcohol añadido en nuestros hermanos ya digamos que o no hacía falta o hace falta en muy poca cantidad con lo cual podríamos hablar en un futuro o ya en un presente de que se abriera un poco la mano y pudiéramos tener esta gran familia de los vinos con menos alcohol obligado porque eso lo haría más asequible a todo el mundo estoy totalmente de acuerdo contigo y has sido tú pionero de esa idea incluso en el paradar o sea para mí uno de los grandes hábitats que tenemos tanto nuestros vinos hermanos que son el condigón como los vinos de Montilla como los vinos generosos es llegar a la población al consumidor joven que se han criado o sea que se han educado organolécticamente en el azúcar y en las notas florales y frutales de la acidez básicamente yo digo si yo si yo a mi hija le ofrezco un oloroso con 14 grados de alcohol naturales o 15 pues será una maravilla pero es que te obligan a ponerlo a 16 incluso lo hay a 19 grados de alcohol yo creo que por ahí también conseguiríamos mucho con estos vinos generosos perdona Rafael que como decían por ahí decía María que un vino generoso es un vino con alcohol y azúcar no 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 o sea eso no es un vino generoso de hecho nosotros no podemos utilizar azúcar en los vinos o sea en absoluto en absoluto en tal caso un mosto concentrado en tal caso sí yo creo que a ver la norma es muy importante nos regula nos da seguridad jurídica a todos pero yo creo que se pueden abrir vías nuevas debates nuevos que permitan digamos una cierta normalización o adaptación al ser humano moderno que es más sedentario y que necesita poder tomar estos vinos sin tanta repercusión del alcohol siempre y cuando se haga respetando la tradición como tú has dicho es decir un montilla sin el concepto de la crianza y de las soleras no tiene sentido no tiene sentido ¿verdad? pero sí que se puede arreglar algunas cosas que lo harían más asequible con el fundión yo creo que nos pasa igual tenemos una normativa ahora en el fundión bastante corta en el sentido de que solo se puede llamar fundión a partir de 10 años de crianza y tiene que tener mínimo 16 etcétera pero yo creo que podemos ir hablando con tranquilidad y sin volvernos locos y sin que nadie cerrar en las vestiduras de algunos matices que lo hicieran más digamos o que subieran otras vías como hizo Oporto en su en su momento que abrió y creó diversos reportos como vosotros tenéis diversos vinos y Jerez tiene diversos vinos fundillón solo hay uno ok entonces solo hay solo hay un fundillón pero podrían haber otros fundillones con otras características claro pues sería una muy buena idea porque al final consigue dos cosas primero bajar el nivel de complejidad organoléptica para un paladar no experimentado que es el nuevo consumidor y en segundo lugar le bajas el alcohol que tampoco es ahora mismo un elemento que digamos el consumidor vaya directo a él o sea yo creo y porque al final yo lo que sí tengo claro Rafael es que lo que no debemos de perder es la tradición o sea yo un planteamiento de este tipo se hace pero sin perder mi Pedro Jiménez del 1927 o mi Oloroso de 20 años ¿no? yo eso no quiero perderlo pero hay veces que nos lleva la norma nos lleva incluso a estar fuera del mercado ¿no? del concepto de mercado bueno yo te digo y ahí aquí rompo una lanza en favor de mi denominación de origen y es que han aprobado han aprobado en este nuevo pliego que se ha mandado a Bruselas en estos días el que un vino fino pueda tener 14 grados de alcohol ¿no? o sea eso ya para mí es un paso es un paso adelante bueno quería brevemente históricamente el fondillón fue un vino que se tomaba en Navidad y se tomaba con turrón en mi tierra cuando salió fuera y llegó a Palacio ahí se tomaba a media tarde con pastel con pastas de té con dulces ¿no? entonces hace ya como tres décadas empezó a ofrecerse el fondillón también fuera de ese contexto puramente de postre o de media tarde ¿no? y empezó a introducirse la idea de que se podía tomar de aperitivo eso fue porque acuérdate que yo creo que el que rompió la lanza de todo eso fueron los primeros Pedro Jiménez que los sumilleres y creadores de opinión empezaron a ofrecer con el queso azul algunos soportos entonces el fondillón los restauradores empezaron a ofrecerlo con queso azul y también luego más tarde con salazones nosotros somos una tierra muy de salazones igual que Andalucía entonces aquí ahora pues también se ofrece el fondillón con mojama hueva de atún bonito etcétera que yo tengo que confesarte que el primer día que me dijeron que al día siguiente íbamos a una cata de fondillón y salazones dije no me va a gustar porque y luego me parecía un choque de trenes ahí maravilloso donde se juntaba la acidez la ligera azúcar y el alcohol del fondillón con el salazón intenso y ese sabor tremendo que tiene la hueva de atún y la propia mojama me pareció brutal luego grandes cocineros con estrellas Michelin y sin estrellas empezaron a ofrecer el fondillón pues por ejemplo en menús muy largos de estos de degustación con un guiso en el centro vino obligado un guiso de rabo de toro con setas un guiso de invierno y te ponían la copa de fondillón y estaba maravilloso y al final yo pensé digo si es que hasta vino vino un colega nuestro que es y trajo caviar hasta con caviar me he tomado el fondillón en la sacristía de la bodega quiero decir que al final la propia complejidad del vino un vino tan complejo permite que se pueda tomar con muchas y te pregunto te pregunto Francisco por ejemplo ahora ahora me estoy tomando el el dulce el Pedro Jiménez el que es cero cero bajo sol bajo sol tú este vino con que lo recomendarías bueno este vino es un vino ¿cuál es la gastronomía de tu vino? a ver aquí normalmente el Pedro Jiménez se suele tomar de postre aquí tenemos la suerte de que no tenemos un solo vino tenemos fino tenemos oloroso Montillado y Pedro Jiménez suele ir al postre pero en este concretamente que tú estás tomando es un vino que no tiene oxidación no tiene crianza es un vino de cosecha ¿vale? ¿qué pasa? que este vino como puedes ver la acidez es mucho mayor el alcohol está muy bien integrado y no es no es empalagoso o sea tiene el empalago que tiene obviamente porque tiene una gran concentración de azúcares pero tiene una acidez muy amplia ¿vale? bueno pues ese vino es espectacular con un amo jamón con un con un jamón con un jamón bueno 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 del Valle de los Pedroches es espectacular o sea con esos sabores que te dan ese amargor en el lateral del fondo de la lengua que te ponen las papilas a reventar pues ahí el Pedro Jiménez lo que hace es justamente todo el concepto de grasa va perfecto con ese vino y por supuesto en el postre ¿no? o sea como copa de licor final con bueno pues o sea con un con un yo lo digo con una cuajada con este tipo de postres lácteos también va muy bien pero de aperitivo ahí y el oloroso que es el que más se me joyó al fondillón el oloroso de la montilla yo te recomendaría ahora como presidente de la academia de gastronomía de la comunidad de Valencia que probéis el fondillón con carnes de caja Rafael con ciervo jabalí con pato con pato o sea tiene que estar espectacular oye yo te voy a contar porque yo no sé qué hora tienes yo creo que son las nueve y diez te digo no nos vayan a cortar esto del tirón porque yo estoy aquí flipando en colores pero no nos vayan a cortar yo te digo mandas tú tú eres el director hablamos de la gastronomía y tú despides ¿vale? sí venga bueno ya te digo que aquí la lo he explicado que la complejidad del fondillón le permitía muchos muchos diferentes platos ¿no? y últimamente también ¿qué ha pasado? que han habido de estos más vanguardistas que aparte de tomarlo de postre de aperitivo con mojama con dulces de postre con guisos de carne de caza y setas de invierno han propuesto el fondillón también por ejemplo para un helado porque aquí somos muy heladeros sabes tú que los los alicandinos sobre todo los de Ibi pusieron heladerías por toda España pues han hecho helado de turrón con fondillón extraordinario maravilloso y han hecho cremas y han en fin incluso han habido algunos más 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 osados o más audaces sería la palabra que han hecho cócteles con una base de fondillón y otras cosas en fin que yo creo que su propia complejidad le permite muchas cosas yo tus vinos siempre me encantan porque son diversos y me los puedo tomar a cualquier hora del día ahora estaba antes de conectar estaba comiendo almendras crudas en mi cosecha porque me encanta es una comerme unas almendras crudas con con el oloroso me parece extraordinario y también con el prueba también una haba la haba cruda o el espárrago está muy bueno oye te voy a ya vamos a acabar vale vas a despedir pero te voy a te voy a lanzar una idea vale y quién sabe lo mismo hoy la dejamos puesta online y después resulta que la verdad tú sabes que el vermouth que yo he hecho con Paco Morales la base es el oloroso ahí te lo dejo madre mía qué buena buena idea oye y te hago una pregunta ¿dónde has hecho el vermouth? que ¿dónde lo has hecho aquí? sí pero separado 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 o sea el espacio donde has has fabricado el vermouth claro yo es que claro yo es que tengo yo tengo una una parte de la bodega para desarrollar las gelatinas y las reducciones de vino entonces ahí es donde yo hago mis infusiones y maceraciones correcto pero 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 con esta idea de Paco Morales que tú sabes que tiene un chef muy reconocido con cocina del siglo XII-XIII XIV inspirado ahí él se inspiró y me dijo oye hagamos un vermouth de esa época y por eso definimos el doloroso pues estoy deseando probarlo estoy deseando probarlo y te voy a contar una anécdota antes de acabar cuando acabé la carrera era el año 79 le dije a mi padre papá quiero hacer vermouth y mi padre no no hagas vermouth no hagas vermouth y yo que sí que sí que no que sí y al final para que me callara de una vez me dijo vale haz vermouth como era un inepto porque había acabado la carrera con sobresaliente pero tú sabes que es donde se aprende es trabajando en la bodega por la mañana a los dos o tres días de hacer vermouth íbamos andando hacia la bodega mi padre y yo y en la esquina a tres manzanas olía vermouth y contaminé toda la bodega de con olor a vermouth y me dijo mi padre ves ves como no tenías que hacer vermouth y nunca me has volvido a hacerlo así que probaré te voy a mandar te voy a mandar estas dos botellas para que lo pruebes y solamente te digo cuidado cuidado que el fondillón puede ser una base exquisita para ser un magnífico bebé yo te enviaré el fondillón don Rafael y a todos los que nos han aguantado la charla un abrazo a todos y nos vemos en Montilla y en Monoba oye cuidaros mucho eh suerte si por favor perfect un abrazo un abrazo